¿Cuál es el objetivo de contar con un compañero, con un par, con una pareja que ha creído en mí también y que me ha acompañado en este camino? Con eso, avanzando con responsabilidad, sin duda alguna, que puedo ser además quien soy en una organización que además me lo permite. Y contar con mentoras que hoy por hoy somos amigas, que me han hecho además seguir creciendo en esta red de networking de mujeres tan power, donde lo que hacemos es apoyarnos y creérnoslo. ¿Qué consejo les daría a ustedes que son las nuevas líderes? Sin duda alguna, el creer en ustedes, el cultivar el aprendizaje de manera continua, el no ponerse límites ustedes. Créanselo. Y así, solo así, avanzaremos. Para el resto, nosotras estamos trabajando hoy por ustedes que son las líderes del mañana.